Aquí está, y yo chiqui la mami, desastro mi MX Te vi soltándote y bellaqueándome, oye, 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 oye Levante la mano si beben y fuman, si la pellaquera suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna Pero, pero, pero Y no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' bella, que es pegadito en la pared ¿Por qué no me la facilita? Mami, yo soy un bellaco como Anita Dice que sexo no necesita, yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando el trolladico, mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das a abajo y todo el mundo gritándote el distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendía, todos los panas quieren darle una partía Y hace booty rebotando y Andalucía, si te come no te habla al otro día Y no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quiere resolver Mami, yo me quiero envolver, si te pones fresca te voy a meter Un perreíto pa' bella, que es pegadito a la pared Sexo y alcohol, lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar, si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol, lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar, si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver, si te pones fresca te voy a meter Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' bella, que es pegadito a la pared Te vi soltándote y venga quedándome Me o kolej o, eh, yeah, oh, eh, oh, eh, oh, eh